Le digo hola y ella me dice goodbye, le digo nena como tú ya no hay Y ella tiene novio pero yo no le creo, y es que se complica cada vez que la veo Suena la música y lo que yo quiero es bailar contigo nena pero yo no puedo No puedo, me dice yo no quiero, no se complica yo no entiendo por qué está